Vale, está grabando, bien, estupendo. Pues nada, que buenas noches, que me presento, soy Jaime González, soy el narrador friki y bueno, pues es que llevo casi 30 años jugando juegos de rol, tanto narrando partidas como jugando partidas que me han narrado a mí otras personas, pues desde que en el instituto con 16 o 17 años nos juntamos un grupo de colegas y a uno de ellos le regalaron un manual de rol y nos lo empollamos y empezamos a jugar partidas y no he parado. Y ya os digo, llevo prácticamente 30 años y es que toda esta experiencia que tengo con los juegos de rol, pues os la quiero transmitir, quiero aprovecharla para ayudaros a acercaros a los juegos de rol porque es que los beneficios que tienen los juegos de rol a nivel educativo, a nivel psicológico, con todo lo que se hace de trabajo de emociones, del uso de la creatividad, de la imaginación y luego encima a nivel lúdico porque es que son divertidos a más no poder, pues me gustaría que los conocierais por lo menos y oye, si os podéis hacer fan de los juegos de rol y que os gusten tanto como a mí, pues sería maravilloso. Así que, pues eso, me estoy dedicando a esto, me estoy dedicando a narrar partidas de rol a chavales, a intentar enseñaros en qué consisten los juegos de rol, pues eso, es una cosa que me apasiona y a eso me estoy dedicando. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy en este webinar? Pues en este webinar lo que os voy a intentar enseñar, espero que podáis coger truquillos y demás que os sea útil, os voy a enseñar cómo hago yo para preparar las historias que narro en las partidas de rol. Cuál es un poco el proceso creativo que yo utilizo para cuando llego y digo, venga, voy a montar una partida de rol y voy a contar una historia a los jugadores, cómo es ese proceso creativo que utilizo para preparar esa historia, para luego narrarla. Yo utilizo, pues hay muchas formas de preparar una partida, hay gente que utiliza, o sea, es un proceso creativo y entonces hay gente que utiliza unos métodos, hay gente que utiliza otros. Yo personalmente, el método que suelo utilizar es un método que va de lo más general a lo más concreto. Es decir, yo empiezo pensando en la trama general de la historia, quiero contar una historia que trate de esto y entonces a partir de ahí voy profundizando cada vez más en los aspectos de la historia hasta que voy a lo más concreto que son las escenas concretas. Es como si montara una película y entonces cogiera y dijera, bueno, pues lo primero que hago es decir, a ver, ¿qué quiero contar en esta peli? Pues quiero contar una historia de este tipo y luego voy pensando en todas las escenas que hacen que se monte esa peli. Hay gente que lo hace al revés, hay gente que empieza con una tormenta de ideas en las que empieza pensando en personajes, en escenas y tal, y a partir de ahí se le van ocurriendo conexiones entre ellas y se le van ocurriendo tramas, pero yo la verdad es que me manejo no de forma, vamos a ver, no de forma exclusiva, no es, como os digo, es un trabajo creativo y como es un trabajo creativo, pues oye, si estoy pensando en la trama general y de repente se me ocurre un personaje que mola mucho, no lo aparto, lo apunto, oye, que todas las ideas son buenas. Pero yo casi siempre empiezo siempre por vamos a pensar qué es lo que quiero contar y a partir de ahí voy profundizando hasta dar con toda la historia. Mirad, como os he contado antes, yo empecé más o menos en el instituto, empecé con, bueno, el primer manual que cayó en mis manos realmente fue el de la Guerra de la Galaxia. A mí la Guerra de la Galaxia me mola un montón y tuve también la suerte que fue el primer manual de rol que compré. Y es que es un manual, además, es un manual chulísimo, yo de los mejores que he visto porque te daba un montón de ideas sobre cómo dirigir partidas, cómo crear historias y todo, es un manual muy chulo. Entonces, aún así, claro, cuando empiezas sin experiencia, yo tenía dificultades a la hora de crear las partidas. Me salían partidas demasiado lineales, ¿sabes? En las que el camino a seguir por los personajes estaba muy marcado. Primero tenéis que hacer esto, luego esto y luego esto. Además, con escenas fijas prácticamente que ya tenía montadas en la cabeza de, bueno, van a llegar a este sitio y como le van a decir esto al dueño de la taberna, entonces les va a contar no sé qué, ¿sabes? Tenía poca capacidad de dejarle a los personajes que hicieran lo que quisieran, lo tenía todo como demasiado ionizado. Luego también, uno de los problemas a la hora de crear partidas, que eso también se le acaba cogiendo el tranquillo, es con la duración de la partida. Cuando yo me ponía en mi casa y decía, venga, voy a preparar una partida para mis amigos, tal, esto durará tal, esto, bueno, esto en cuatro horas hemos jugado y esa partida te duraba cuatro sesiones de cuatro horas. Es porque luego las partidas se alargan un montón porque suceden un montón de imprevistos que no manejas y entonces lo que pensabas que era una partida para una tarde se convierte en una partida para un mes entero, ¿sabes? Eso pasaba mucho. Y luego también, al no controlar bien la estructura de la partida, era complicado también generar esas situaciones en las que, pues, generar momentos de tensión. Bueno, a mitad de la partida aquí meto un momento de tensión o al final tiene que haber un final de traca. Todas esas cosas eran difíciles de manejar. Todo esto, todo esto lo he acabado aprendiendo, sobre todo con experiencia, no solo jugando y narrando, sino también relacionándome con mucha gente que jugaba y que narraba. Oye, hemos hablado mucho de rol y entonces, oye, ¿cómo hacer las cosas? ¿Y qué ideas se te ocurren? Y demás. Hay una cosa importante con respecto a la narración, que es que la narración de rol utiliza un lenguaje diferente a cuando tú quieres preparar una novela o como cuando quieres preparar el guión de una película o cuando quieres preparar un cómic. Todas esas formas de, todas las formas de comunicación tienen distintos, utilizan un distinto lenguaje, utilizan distintos modos de comunicarse. Y el juego de rol, sobre todo, lo que lo hace diferente a todos los demás es que tú te preparas tu historia pero luego no sabes cómo va a ser la historia porque los protagonistas de la historia son otras personas, son los jugadores. Entonces, son los jugadores al final los protagonistas de la historia, sus personajes, son los protagonistas, son los que toman las decisiones de lo que quieren hacer. Entonces, por muy preparada que tengas tú tu partida, en última instancia son los jugadores los que la hacen avanzar y los que toman las decisiones. Entonces, el lenguaje que utiliza un juego de rol es diferente a coger y decir venga, soy un cuentacuentos y os cuento un cuento. Yo os cuento un cuento y os cuento un guión que tengo ahí apuntado y os leo un cuento. Y en un juego de rol es una historia que te voy planteando para que vosotros reaccionéis y interactuéis con ella. Y entonces, la forma de crear la historia, que es a lo que voy a ir ahora, la forma de crear la historia es diferente a si yo escribiera un libro o una novela o un cuento o un relato. Es diferente porque tiene que estar abierta a la interacción con los jugadores. Entonces, ¿cómo hago yo para montar la partida? Pues mira, como os he dicho, siempre voy de lo más general a lo más concreto. Lo primero, por ejemplo, vamos a intentar pensar en una partida que dure una tarde, que dure, yo qué sé, cuatro horas, como mucho, si es para gente mayor, o sea, para adultos, pues a lo mejor cinco horas, una partida de cinco horas ya es una partidaza de estar un montón de horas ahí jugando a rol, ya nos podemos dar por satisfechos esa tarde. ¿Vale? Entre tres, cinco horas, una cosa así. Lo primero, para montar una partida de tres, cinco horas, pues con que tenga tres o cuatro escenas, ya va, ya es suficiente. ¿Sabes? Porque como empieces a meter más escenas, ya se te va a ir de madre. Porque va a haber alguna escena, por ejemplo, en la que vas a meter un conflicto. Pues eso, la pelea con los orcos. Pues en cuanto metas una pelea con los orcos, la pelea con los orcos se va a llevar un montón de tiempo porque hay que ir haciendo las cosas por turnos, cada personaje decidiendo qué tiene que hacer. Ahí hay que tirar unos cuantos dados, aplicar unas cuantas reglas. Entonces ahí las partidas se alargan. Una escena más interpretativa, en la que conocen a alguien y están un rato charlando con él, bueno, pues también... Es decir, que llevan su tiempo las escenas. Entonces, pues eso, para una partida de una tarde, de que echemos una tarde jugando, con que tenga la partida tres, cuatro escenas, tienes ya para la tarde tranquilamente. Y luego, para preparar una partida que mole, si es que al final hay que tirar de los clásicos. Hay que coger Aristóteles y decir, mira, una historia que mola tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace. Y que esté bien marcado. Y si tú tienes tu planteamiento y luego desarrollas la historia en el nudo, y luego metes un final ahí, final, es una partida que mola. Entonces, yo es una de las cosas que me preparo siempre. A la hora de preparar la historia, tenerlo claro. Un planteamiento, un nudo y un desenlace. Es bastante fácil cuando se le coge el tranquillo. Lo primero que hago es pensar en la trama, así en general. Y digo, venga, ¿qué vamos a contar? ¿Qué historia le voy a contar a los jugadores, a sus personajes, que les resulte atractivo y que les mole? A lo mejor ha desaparecido un profesor de universidad, tienen que encontrarlo, o a lo mejor están buscando una obra de arte de la Antigua República, se han enterado que existe una obra de arte y la rebelión quiere recuperarla. O a lo mejor, pues eso, en una historia de esta de rollo Señor de los Anillos, dragones y mazmorras, pues a lo mejor se ha secado un río en el Valle Fértil, este donde viven los granjeros, se ha secado un río misteriosamente, no saben por qué, y los granjeros les piden ayuda. Bueno, pues ya tengo ahí una trama. Voy a profundizar más con esta del río que se ha secado y los granjeros que se han quedado sin agua. Pues ahí ya empiezas a desarrollar la trama. Y tú, como narrador, tienes que tener claro qué es lo que está pasando. Entonces yo cojo y digo, hombre, pues se ha secado el río. ¿Por qué se ha secado el río? Digo, pues es que lo que ha pasado es que hay unos orpos malvados en el nacimiento del río que han montado una presa ahí porque quieren ellos utilizar el agua para otra cosa. A lo mejor tienen ahí unas cuevas de oro que quieren sacar oro de las cuevas al estilo romano de toda la vida, de metiendo el río por la mina y sacando de allí y tal, y con los cedazos y demás para sacar el oro. Entonces han desviado el río para meterlo en las minas y lo han dejado sin agua a los granjeros. Tú eso lo sabes, eso no lo sabe nadie más. Tú ya tienes ahí tu historia. Es decir, ah, pues lo que pasa es que hay unos orcos malvados que han cortado el río, lo han desviado con una presa y entonces están utilizando el río para excavar en la mina. Ahí ya, pensando en esa historia, ya se desbozan también unos cuantos personajes. Es decir, pues mira, seguramente los jugadores van a conocer a los granjeros, tendré que preparar también a los orcos un poco, tendré que pensar también en preparar a lo mejor al jefe de los orcos, ya empiezo a tener ahí algunas ideas en la cabeza. Y entonces empiezo a prensar en la historia de forma más concreta, decir, venga, ¿cuál es el planteamiento, cuál es el nudo y cuál es el deserrado? Digo, venga, ¿el planteamiento? Pues el planteamiento va a ser una primera escena en la que los personajes conocen el problema y se interesan por él. Entonces, bueno, pues podemos tener ahí la primera escena, pues eso, en la que los granjeros aparecen y como los personajes son unos conocidos héroes que combaten el mal por aquí, por estas tierras, pues los quieren contratar o les quieren pedir el favor o de alguna manera involucras a los personajes en la historia. Aquí ya puedes empezar a tirar de trucos para involucrar a los personajes. Es decir, jo, es que a lo mejor el tío de uno de los personajes, que el personaje es un aventurero, pero el tío es un granjero y es una de esas granjas la que ha sacado sin agua. Hombre, pues es un familiar ahí el que, oye, sobrino, nos ha pasado este problemón, no lo podréis investigar. Ya tienes un gancho ahí para coger a los jugadores. Entonces, eso. El planteamiento. Pues simplemente eso, una escena inicial en la que los jugadores conocen el problema y se interesan por él y quieren intentar resolverlo. Y luego ya te metes en el nudo. El nudo, en una historia de su planteamiento, en un desenlace, el nudo es la parte más extensa. Entonces, pues ahí puedes pensar también en posibles escenas que se pueden dar. Pues los jugadores pueden hablar con los granjeros para ver qué es lo que ha sucedido exactamente. El río se ha secado y tal, pero qué les cuentan los granjeros. También, si piensan en investigarlo, esperemos que sí, claro, que piensan que la historia va de esto, y piensan en investigarlo. ¿Y cómo van a investigar el río? Pues bueno, subirán por el cauce seco, tendrán que preparar un viaje. Tú y ahí, entonces, empiezas a preparar también, hombre, pues a mitad de viaje también, que tengan un primer encuentro con los orcos, y hay así una escena, así una escaramuza ya, que tengan su primer encuentro con los orcos. Vas preparando escenas para irles dando pistas de lo que está sucediendo, porque claro, ellos al principio simplemente se han sacado del río, pero resulta que en la tercera noche de viaje se encuentran con unos orcos. Ostras, pues resulta que hay orcos aquí en la región. No tendrán algo que ver, ¿sabes? Ya tienen ahí una primera pista de que están pasando cosas que no son normales. Después de ese enfrentamiento con los orcos, pues mira, a mí se me ocurre que antes de llegar a la presa se encuentran con los guardias del duque del castillo, que en esta región hay un castillo con un duque, y se encuentran con unos guardias que sospechaban que podía haber orcos por la región y están investigando. Pueden tener ahí una escena en la que conocen a los guardias y ¿qué ha pasado? Pues en la noche nos enfrentamos nosotros a unos orcos, no me digas que os habéis encontrado unos orcos, pues los estábamos buscando, pues con esta información que nos dais vamos a avisar al duque. Una escena así un poco más para relajar. Después de haber pasado el enfrentamiento con los orcos, pasas y te encuentras con unos posibles aliados. Tienes un día así como de esparcimiento, pueden descansar en el campamento de los guardias, pueden compartir la comida y demás. Y ya llegas y los llevas casi casi al final, los llevas a la presa. Llegan allí y entonces se lo encuentran. Se encuentran ahí la presa, un campamento orco y demás. Estas son, fijaros, las escenas así ya más o menos hiladas de la historia de hay un río seco y eran los orcos malos que habían colocado una presa. Pues ya te montas tres o cuatro escenas que van más o menos guiando a los personajes por el camino. No les obligas a tomar esas decisiones, pero hombre, te estás currando ahí más o menos decisiones plausibles. Oye, vamos a explorar qué pasa en el río. Pues seguimos el río seco. Las caramuzas con los orcos, esas se las plantas ahí de ellos no se las esperan, pero le plantan las caramuzas con los orcos porque estaban buscando un sitio para acampar por la noche y se han encontrado unas ruinas y entonces en esas ruinas han dicho, hombre, estas ruinas parecen un buen sitio para acampar y toma ya, estaban los orcos pasando el día allí y cuando ellos estaban preparando el campamento han salido de ahí con ganas de gresca y han tenido ese enfrentamiento. Estas cosas que parece el enfrentamiento con los orcos, encontrarse con los guardias, que parece les puede sacar mucho partido porque coges y dices, mira, ese primer enfrentamiento con los orcos me permite preparar el enfrentamiento final con los orcos, que sí que va a ser más de traca. Entonces ya saben que hay orcos, pero además saben que los orcos son fieros, que son malvados, que pelean hasta la muerte, luego, el encuentro que tienen con los guardias, que son posibles aliados, el encuentro con los posibles aliados lo tienes ahí de, hombre, han encontrado los posibles aliados, los aliados los han conocido, de ahí le puedes sacar también partido un poco más adelante. Lo que estás haciendo no solamente es dar pistas y preparar posibles situaciones, sino que también estás marcando el ambiente de la partida. Entonces, si tú al final pretendes que haya una pelea con los orcos así más épica con todos los orcos en el campamento, pues encontrarles a mitad de camino con los orcos ya te ayuda a ir preparando el terreno. Es decir, en el nudo no solamente vas a desarrollar la historia, sino que vas a aprovechar para darles pistas, para ir marcando la ambientación de la historia que estás narrando y para preparar el desenlace. Eso es importante, eso creo que era el director de cine, Billy Wilder, el que lo decía, que es muy gratificante para la gente que ve una película ver que se van a sumar dos más dos y que luego de repente sale el cuatro. Es tan sencillo como eso, si todos los personajes les plantan las pistas, aunque sean pistas muy obvias, les plantas un enfrentamiento con los orcos y luego ven que los orcos eran los que habían hecho la presa, es muy gratificante el ver conexiones así tan sencillas, aunque no hace falta poner unas pistas súper complejas para que hagan unas deducciones súper complicadas. Ver las cosas obvias también es muy gratificante a la hora de deducir, entonces también lo digo, no hay que partirse tampoco la cabeza que se te burran unas ideas ahí de locura, es simplemente contar contar historias así sencillas es igual de gratificante, vamos, muchas veces más gratificante incluso para los jugadores incluso para los narradores, como os he contado más o menos, en toda esta historia fijaros, tres o cuatro escenas, un inicio en el que les presentamos la historia, un inicio del nudo en el que empiezan el viaje, tienen una escaramuza con los orcos, luego se encuentran con los guardias y ya les llevas al final, les llevas al final donde está la presa y el campamento orco, lo puedes aderezar con más cosas, ahí está la mina de los orcos que jo, pues allí habrá un montón pero claro, a lo mejor para la partida de hoy se nos va de madre, tú quieres que acabe más aquí en el campamento y no se alargue mucho más, pues a lo mejor los guardias llegan y les dicen, los guardias llegan y les dicen, oye, hemos capturado, han capturado a gente de un pueblo y se los han llevado y están allí capturados porque lo están haciendo trabajar en la mina, dime Zana. Es que lo estás contando y me surge la duda de si tienes en cuenta las características de los personajes porque por ejemplo puede haber pícaro o puede no haber pícaro entonces me imagino que plantearás escenas también, se me chae por preguntar porque claro, eso es una cosa, eso mira, eso a todos los narradores nos molaría saber qué personajes tienen los jugadores a la hora de hacer la partida porque muchas veces dicen, jo, pues como tenemos a un pícaro o tenemos a un guerrero y un mago en esta situación se puede dar esto o se puede dar lo otro. Estás jugando a la guerra de galaxias y dices, guau, qué guay sería que uno tuviera un contrabandista y tuviera nave espacial y luego resulta que cuando se ponen a jugar nadie elige ese personaje, nadie tal, ¿sabes? Voy a incidir un poco más adelante sobre ello que esa es una de las cosas que lo anticipo aquí, o sea, una de las características que tiene que tener tu historia es que tiene que tener cierta flexibilidad, ¿sabes? por eso, porque si preparas una escena para un personaje en concreto, si luego ese personaje no está, ostras, pues esa escena puede resentirse. Si, por ejemplo, para entrar en el castillo necesitan robar las llaves del guardia y tú tienes pensado que sea el pícaro ladronzuelo el que roba las llaves porque es el que tiene movimiento silencioso y luego resulta que no hay pícaro, a ver cómo le eches roban las llaves. Si a ti lo que se te había ocurrido es que para entrar necesitaban esas llaves, te ves en un problema. Entonces, no es tanto pensar la escena tan cerrada de decir, no, es que para entrar necesitan las llaves, sino que, bueno, para entrar en el castillo hay muchas posibilidades. Pueden robar las llaves, pero a lo mejor pueden sobornar a un guardia o a lo mejor pueden trepar y colarse por una ventana. No sé, hay un montón de cosas que se le puede ocurrir a los jugadores. Tienes que tener esa flexibilidad de, ahora voy a incidir un poco en ello, tienes que tener un poco la flexibilidad de que cada grupo de jugadores se le van a ocurrir historias 10, se le van a ocurrir soluciones diferentes a los problemas que plantees. Entonces, tienes que saber cómo, se coge con la práctica también, pero ya veréis ahora, al final os voy a contar también, ahora un poco más adelante, os voy a contar también una cosa que tengo en cuenta para esto, que ya veréis, espero que os quede un poco más claro. Así que, estaba con, estaba con un poco con el resumen de la historia, las tres o cuatro escenas, el planteamiento, que es la escena en la que los granjeros les dicen, ay, tal, tenemos este problema, luego el nudo en el que has montado eso, pues un poco del viaje, el enfrentamiento con los orcos, se encuentran con los capitanes y luego, y luego les llevas al campamento y en el campamento, ahí, por ejemplo, si puedes preparar una historia así más flexible, porque ha quedado todo como muy dirigido de un sitio a otro por el viaje por el camino del río y llegas ahí y te haces un mapa del, te preparas un mapita del campamento y dices, mira, aquí hay dos orcos haciendo guardia, aquí otros dos y aquí tal, te preparas ahí un poco la cosa y se lo das a los jugadores y les dejas sus buenos 10, 15 minutos para que piensen un plan de acción a ver qué quieren hacer, según los personajes que sean, se les ocurrirán unas cosas u otras, si lo que tienen son tres guerreros y dos arqueros, entrarán a saco ahí, claro, que van a hacer los guerreros y los arqueros, pero si tienes otro tipo de personajes, a lo mejor se le ocurren otras cosas, a lo mejor un pícaro puede intentar colarse para liberar a los prisioneros antes de que empiece el ataque, no sé, pueden suceder diferentes cosas, entonces, el final épico, en el desendace, jo, el final que sea de todos con el corazón en la boca y pensando que puede ser, que puede salir mal todo al final, aunque tú en el fondo te molaría que todas las cosas salieran bien, porque los jugadores se divierten más, pero oye, también tiene que haber el riesgo de que alguien te cae un accidente, de que las cosas no acaben de salir bien y demás, entonces, por ejemplo, para esta historia preparada con lo que hemos sacado de los orcos y los capitanes de la guardia, tú ahora coges y cuando se enfrentan a los orcos, resulta que hay orcos allí más que en la lluvia, entonces, cuando llegan al principio y solamente hay cuatro guardias y tal, y consiguen acabar con dos guardias sin que les vean y tal, lo que sea, y liberan a los prisioneros, cuando liberan a los prisioneros y se van a ir, resulta que los orcos dan la alarma y les ven y empiezan a salir orcos hasta debajo de las piedras, entonces, tienes una escena final en la que los protagonistas están luchando ahí contra los orcos mientras intentan huir, cada vez más rodeados de orcos, cada vez más rodeados de orcos y cuando están ya que no pueden más, que es que ya no, que de esta no salimos, entonces suena un cuerno y aparecen los de la guardia del duque que han ido al castillo a avisar y les mandan al rescate y entonces tienes un finalazo pues eso, que en el último momento les rescatan estas cosas que parecen tan sencillas tienen un éxito en las partidas, pero en las partidas de niños y en las partidas de adultos, porque tú sabes lo que va a suceder pero ellos no lo saben, entonces, el momento ese de ay Dios mío la que hemos liado que de aquí no salimos y de repente aparecen y los rescatan, eso es un exitazo en una partida siempre, entonces has conseguido lo que os digo, has conseguido eso, has conseguido una historia típica con un planteamiento, un nudo con dos o tres escenas y un desenlace así de traca final que es un exitazo, pero vamos, exitazo, exitazo, exitazo. Y ya una vez que tienes esto montado solamente te falta ya concretar las escenas, un poquito, cogerte tu papel y lápiz o papel y boli, dibujar algún mapa que te apetezca porque en el campamento orco como va a haber trifulca, pues a lo mejor te mola tener un mapa más o menos detallado para decir aquí hay una choza, aquí hay un tal, aquí están los prisioneros y demás, estas cosillas, preparar un poco por ejemplo los personajes importantes que van a salir, el jefe orco, la capitana de la guardia, por ejemplo esos dos personajes molaría que fueran personajes que tuvieran su historia, su trasfondo y por ejemplo y sus motivaciones y sus objetivos igual que los protagonistas, luego a lo mejor por ejemplo los granjeros y los prisioneros pues son personajes que no son tan, no son tan, a lo mejor uno de los prisioneros lo puedes detallar un poco más o al granjero que ha servido de gancho, al tío del explorador, a lo mejor lo puedes detallar un poco más y luego ya el resto de los que salgan, toda la carne de cañón de orcos que van a salir, los guardias que vienen al rescate, los demás granjeros, los prisioneros, son personajes que basta con que los detalles un poco, tampoco hace falta que te sepan la historia de cada uno de los orcos, ¿sabes? Entonces no todos los personajes que te prepares también tienen que estar hechos con la misma profundidad, pero siempre mola que el antagonista, alguno de los aliados, sean personajes de peso y que estén bien detallados porque además son personajes que vas a utilizar de forma recurrente en diferentes partidas. Aquí los héroes van a tener éxito pero el jefe orco este se ha quedado con toda la venganza dentro de ¡Ah, malditos! Y aparecerá en próximas partidas y ya le conocerán y sabrán que este jefe orco es peligroso. La capitana de la guardia igual, la capitana de la guardia le pones un nombre, le haces una buena descripción, te inventas un poco su historia de cómo ha llegado esta tipa a ser capitana de la guardia del duque y es una aliada que tienen y que cuando vayan al castillo del duque les conoce y les puede interceder en su favor porque son personajes que puedes tener para partidas posteriores y preparar un poco las escenas cuando llegan a la granja pues tener un poco la imagen de cómo es la granja dónde están los granjeros preparar eso preparar un poco describir las escenas describir un poco el viaje el enfrentar las caramuzas con los orcos de la noche igual pues preparar un poquito el mapa de las ruinas y describir un poco imaginarte cómo puede ser preparar un poco las escenas más concretamente y con eso pues tienes la historia ya preparada para jugar ya está simplemente lo resumo así rápidamente una primera idea inicial la desarrollas un poco la idea inicial de qué es lo que está pasando aquí cuál es el problema cuál es lo que hay que resolver te montas tu planteamiento tu nudo y tu desenlace y piensas en las tres, cuatro como mucho cinco escenas en las que va a consistir la historia y luego detallas detallas las escenas detallas las escenas un poco las ubicaciones donde suceden la descripción un poco de los lugares y detallas un poquito los personajes que vayan a aparecer en la historia los dos o tres personajes importantes que detallas bien luego un par o tres o cuatro personajes así más secundarios y luego tener preparada también pues eso los personajes del montón los extras que en las pelis estas son un montón de extras entonces con eso ya tienes montada tu historia para pasarte cuatro o cinco horas de juego y pasártelo de lujo como extra os digo lo que decíamos de la lo que decíamos de la flexibilidad no es tanto preparar la historia de que vayan yendo de un sitio a otro ya os digo que esta historia es un poco es un poco más sencilla de guiar porque porque como para investigar el río que se ha secado van a ir siguiendo el cauce seco de un río pues les vas a llevar por un camino pero no hay diferencia cuando lo que tienen que hacer es ir a la ciudad de no sé dónde que les han encargado que hagan no sé qué y les llevas por el camino del bosque o les que un poco los jugadores van a ir donde tú quieres que vayan en la historia porque son las opciones un poco que les estás que les estás proponiendo ¿sabes? seguir el río seco eso se le va a ocurrir se le va a ocurrir a cualquiera lo que os decía de las caramuzas con los orcos pues las caramuzas con los orcos se las preparas un poco así narrativa no es de vais por el campo y de repente aparecen orcos sino pues eso te la montas un poco más para darle también la tensión al momento estáis buscando dónde acampar y de repente veis unas ruinas entonces hombre pues vamos a explorar las ruinas mira ya lo de preparar el campamento se ha retrasado hay que mirar en las ruinas y las ruinas parecen unas antiguas ruinas de un templo abandonado el sol se empieza a poner tú les vas describiendo toda la situación y vas generando la tensión a que de repente cuando está a punto de ponerse el sol oyen unos gruñidos de un sótano que hay debajo de las ruinas y aparecen tres orcos ahí pues ya entonces has generado te preparas un poco tus escenas y luego le das esa flexibilidad de decir bueno es que los jugadores resulta que deciden que no quieren acampar en las ruinas que prefieren acampar en la linda del bosque porque no se fían de las ruinas da igual porque tú ya sabes que en esas ruinas hay orcos entonces ¿qué pasa? que los orcos salen de allí y oye peor para los jugadores porque es que lo que ha pasado es que los orcos salen de ahí y salen con hambre de cenar y huelen a los jugadores y entonces atacan a los jugadores cuando no se lo esperaban porque no estaban explorando las ruinas estaban ya preparándose para descansar y entonces de repente aparecen esos tres orcos es decir tú no tienes tanto la historia preparada sino si tienes pensado el marco en el que suceden las cosas tú sabes que en esas ruinas hay tres orcos bueno pues ya veremos a ver cómo reaccionan los jugadores y qué comportamiento se produce ¿vale? si tú tienes detallado el jefe orco sus motivaciones y sus objetivos pues a lo mejor el jefe orco no se enfrenta con los jugadores cuando ve que aparecen los jugadores y aparecen los guardias y demás no se enfrenta a lo loco y se deja matar sino que prefiere huir es decir que tú tienes pensado tú tienes pensado lo que está sucediendo están los orcos que están que han fabricado la presa que están en la mina que están en un compamento con unos prisioneros tienes los orcos aquellos que están en las ruinas tienes también a los de la guardia que están los de la guardia no están esperando a que vengan los jugadores los de la guardia están explorando la región a ver si encuentran algo sospechoso entonces los puedes realmente tú sabiendo que están allí si los jugadores deciden que no van a ir por donde están los guardias sino que van a ir por otro sitio a lo mejor solo se encuentran en otro sitio porque son gente que se está moviendo mucho es decir es adaptar lo que tú sabes de la historia que tú te conoces la historia y te conoces qué personajes están involucrados y qué es lo que está sucediendo en el mundo adaptarlo a las decisiones que toman tus jugadores entonces con lo que decía Zana antes realmente no te importa mucho el tipo de personajes que haya porque realmente pues eso tu historia o sea tus personajes o sea los protagonistas los personajes se van a comportar van a tomar decisiones diferentes según qué tipo de personajes sean pero tú vas a adaptar perfectamente sus decisiones porque tú sabes lo que está sucediendo de una forma más global entonces no haces un guión sino que tú lo que creas es un poco un marco en el que los jugadores se van a mover y según lo que hagan pues van a suceder unas cosas u otras y vas a poder adaptar las escenas que tienes preparadas a que sucedan de una forma u otra el otro día unos chavales de 6-7 años me la prepararon buena porque resulta que teníamos teníamos tenía preparado yo un asalto orco allí a la fortaleza esa la empalizada que las iban a pasar canutas y que va cuando aparecieron los orcos decidieron como era de noche y tal decidieron que se disfrazaban y engañaban a los orcos diciendo que eran compañeros pues onda pues se les ocurrió eso y oye pues bravo pues entonces abrieron las puertas y no entraron todos los orcos sino que entraron solo unos pocos y consiguieron emboscar ellos a los orcos claro si se les ocurrió una buena idea no es que no vamos a disfrazar y les vamos a tal oye pues hacemos unas tiradas a ver si conseguís engañarles y es que lo consiguieron oye pues bravo por ellos porque las iban a haber pasado canutas porque venían los orcos ahí con ganas de pelea y resulta que se les ocurrió entonces tienes que tener siempre esa flexibilidad de que como tú sabes lo que sucede en la historia tú tienes tu marco te puedes adaptar perfectamente a lo que hacen los a lo que decidan 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 los personajes y y pues esto esto es un poco lo que lo que os quería contar acerca de qué cosas tengo yo en la cabeza y cómo me lo organizo a la hora de a la hora de crear a la hora de crear una historia de rol para narrar ¿sabes? esto es pues a mí me han dado un millón de ideas porque yo a la hora de ponerme a intentar hacer una partida me agobiaba mucho los personajes no jugadores lo de cuántos detallo hasta qué punto los detallo cómo genero las escenas pues eso yo he visto partidas de rol o me han contado de partidas de rol pues eso que los jugadores te trolean sin querer porque no saben cuál es la historia pero te acaban troleando sin ellos intentarlo a veces a veces toman decisiones que te descolocan más o menos pero es esto si realmente tú tienes es lo que te digo a mí al principio me pasaba claro porque tenía las historias demasiado guionizadas demasiado lineales y de repente los jugadores deciden hacer cosas que se salían totalmente del guión y era un lío y preparando las historias así un poco más flexibles luego también es eso en la práctica aprendes a los jugadores no van a elegir las cosas o sea si se les ocurren cosas es porque tú les das la posibilidad que se les ocurra si tú les hablas de que hay una taberna en la línea del camino lo más probable es que van a ir a la taberna bueno ¿cuántas tiradas más o menos te preparas por escena? eso eso ya es eso ya es más depende depende es no sé si es que lo de las tiradas lo de cómo pedir tiradas cómo hacer tiradas cómo interpretar tiradas eso eso va para otro webinar casi ¿sabes? porque eso tiene eso tiene su eso depende de muchas hay depende de muchas cosas porque cuantas más tiradas más ralentizas también la partida y a veces te apetece que la cosa sea más ágil y a veces te apetece que la cosa realmente que la tirada cuente y sea una tirada dramática ¿sabes? entonces ahí ahí depende depende un poco bueno os quería contar también que si esto que si esto os ha molado lo que os he contado y tal os ha gustado todo esto de crear historias es que esto os va a encantar es que tengo un curso que empezamos el miércoles que viene que se llama Educarroll que es precisamente para descubrir todo el potencial educativo que tienen los juegos de rol entonces lo que vamos a hacer en Educarroll es que precisamente vais a aprender todo lo que necesitas para preparar historias de rol narrar historias aprender a dirigir historias de rol pues tanto para tus alumnos si te dedicas a la enseñanza como para poder preparar partidas para tus hijos y sus amigos y sus hermanos y saber montar saber todo lo que necesitas para preparar tus historias tus historias de rol y dirigirlas y dirigirlas historias técnicas narrativas aplicar las reglas de juego todo eso lo vamos a aprender lo vamos a tratar y lo vais a aprender en Educarroll vamos a vas a aprender un montón de cosas entre ellas vas a aprender a saber dirigir partidas de rol y vas a aprender todos los beneficios educativos que tienen los juegos de rol que es igual es casi para escribir un libro el desarrollo de la imaginación de la creatividad el trabajo emocional que haces lo que te metes en las partidas o sea de todo vas a conseguir que el aprendizaje se convierta en un juego pues la cantidad de cosas que se pueden aplicar en las partidas meter en las historias para enseñar a los chavales y que van a aprender jugando que es la mejor forma que hay de aprender de aprender las cosas vas a aprender a crear personajes con profundidad personajes personajes atractivos que hagan que tus historias sean molonas de verdad que te hagas un jefe orco que la gente lo recuerde y digan madre mía el jefe orco ese que chungo era que porque has creado un jefe orco con personalidad con una historia y no es que se la cuentes a los jugadores pero va a estar ahí y entonces cuando tú le interpretes y tú cuentas las cosas que hace y los gestos que pone y todo como tú conoces ese personaje a fondo la gente le va a llegar y le va a impactar también te voy a dar consejos y vas a aprender cómo utilizar lo que decía Zana cómo utilizar los sistemas de reglas para adaptar esas reglas a las escenas y que salgan escenas emocionantes una persecución un estamos escondidos y vienen y nos buscan o todas esas cosas cómo adaptarlas a un sistema de reglas para que las tiradas sean para que las tiradas sean emocionantes aprender más en profundidad lo que hemos visto hoy crear historias que enganchen a los jugadores y que les tengan pegados a la mesa y que te pase a ti lo que me pasa a mí en casi todas las partidas de rol que juego que cuando acabo lo que más me dicen es cuándo es lo siguiente porque es que ostras es que les molan se lo pasan se lo pasan de miedo luego vamos a ver también en un vamos a ver en profundidad técnicas narrativas para provocar emociones y que las partidas sean pues eso emocionantes cuando quieras crear suspense cuando quieras crear un momento de estos de tensión máxima que acabe con una gran con una gran explosión de felicidad y alivio o sea todas las técnicas técnicas narrativas hay un montón para los juegos de rol para para eso para sacarle emoción para sacarle emoción para sacarle emoción a tus partidas ¿en qué consiste el curso exactamente? mira son cinco semanas son cinco clases una semanal los miércoles por la tarde una clase de alrededor de una hora que van a ser son clases en directo online y que van a ser además grabadas entonces si podéis asistir a las clases en directo oye pues muchísimo mejor porque ahí os voy a dar la clase yo os voy a explicar el tema el módulo de la semana y ahí me vais a poder preguntar lo que queráis vamos a poder tener interacción en las clases pero si no es así las clases se van a grabar y vais a tener también acceso a un campus online donde van a estar todas las clases grabadas y además contenidos adicionales pues a lo mejor descargables imprimibles para preparar mapas o para tener un control de las historias y de las campañas material adicional todo eso en el campus online y luego además un grupo de telegram que va a estar que en el que un grupo de telegram atendido por mí personalmente en el que me podéis preguntar cualquier cosa acerca de los módulos que estamos viendo en el curso de la partida que estás preparando de oye Jaime que es que estoy montando una partida que quiero esto pero que me recomiendas que me aconsejas como podríamos hacerlo para que los jugadores hagan esto o meterles en esto o todo lo que necesites para tus partidas voy a estar ahí en el grupo atendiendo o sea atendiendo tus tus dudas y lo que haga falta además el campus online y el grupo eso no va a estar abierto solo durante las 5 semanas que dura el curso eso va a estar abierto indefinidamente eso si dentro de un año tú llegas y me dices ostras Jaime estoy preparando una campaña de 4 partidas seguidas y es que no acabo de ver claro cómo podemos unir esto con lo otro o me puedes preguntar lo que sea o oye Jaime que es que ha caído en mis manos este manual y le he echado un vistazo pero esto no lo acabo de ver claro tú como lo ves lo miramos o sea lo que lo que lo que necesitéis sobre juegos de rol incluso te diría sobre juegos de mesa que eso es otro mundo pero los juegos de mesa también le doy un poco pues ahí ahí me tenéis cuando queráis y os atiendo y y y os ayudo eso es lo que tiene eso es lo que tiene eso consiste en eso consiste el curso vamos a ver 5 módulos como os digo uno a la semana en el primer módulo lo que vamos a ver es qué son los juegos de rol y qué beneficios psicológicos pedagógicos y lúdicos tienen vamos a saber bien cómo se hace una partida de rol en qué consiste en qué consiste dirigir una partida de rol todo eso y además eso poniendo mucho hincapié también en los beneficios que tienen los juegos de rol un segundo módulo en el que vamos a vamos a aprender a crear personajes con profundidad cómo crear personajes con historia con personalidad con objetivos incluso con sus defectos para darles color cómo crear personajes tanto para ayudar a los jugadores a hacer sus personajes como para preparar tú tus personajes para tus partidas que sean personajes que no sean planos que sean personajes que tengan que tengan peso luego en un tercer módulo nos vamos a meter nos vamos a meter con los sistemas de juego y con las reglas de juego y ahí vamos a ver pues eso cómo hacer tiradas los tipos de diferentes tiradas que podemos aplicar cómo meterlas en la narración como ostras pues si hay un combate a lo mejor cómo puedo hacer las tiradas para que la cosa sea fluida y como ya pero si resulta que lo que quiero es empollarme un libro gordísimo escrito en un idioma extraño que no me lo voy a leer en 10 minutos que voy a tardar meses cómo podemos adaptar eso a tiradas de juego para que sea narrativo y que todo eso lo vamos a tratar con los sistemas de juego luego vamos a profundizar el webinar de hoy en el cuarto módulo vamos a ver cómo crear una historia y no solamente una historia como os he contado hoy una historia de una tarde sino que también vamos a ver desde la escena hasta la campaña que dura un año ¿vale? o sea las partidas esas partidas que se van con los mismos personajes que se van encadenando unas con otras y que van y que van eso involucrando a los mismos personajes con los mismos antagonistas y demás cómo organizar campañas que también hay un montón de técnicas chulas para ir preparando el terreno de que es que en la tercera partida que jugamos les metí una cosa que no va a tener impacto hasta dentro de cuatro partidas pero cuando lo tenga va a ser la bomba ¿sabes? también vamos a ver vamos a ver eso cómo preparar cómo preparar una campaña grande una campaña grande de pues eso de rol que molan que molan un montón y luego un último módulo en el que vamos a profundizar en las técnicas narrativas cómo utilizar técnicas narrativas de pues eso para crear cómo manejar cómo manejar la información qué información qué información darle a los jugadores para crear eso para crear su suspense cómo hacer descripciones que creen ciertas ambientaciones como todas esas técnicas narrativas que tienen los juegos de rol que hay un montón y vamos a vamos a vamos a profundizar a profundizar en ella y luego como como bono añadido vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas pero la sesión de preguntas y respuestas va a ser una sesión de preguntas y respuestas especial porque lo que vamos a hacer es que todos los que os apuntéis a Educarrol cuando acabemos los cinco módulos cuando acabemos los cinco los cinco módulos lo que voy a hacer es preparar una partida de rol para los alumnos de Educarrol entonces yo voy a hacer una partida de rol vamos a jugar una partida de rol una tarde que nos venga bien y después de esa partida vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en la que os voy a enseñar que preparé yo para la partida y como os la narré que decisiones tomasteis como los es decir os voy a enseñar todo el backstage que tiene la partida la vamos a jugar la vais a jugar con vuestros personajes y después vais a ver cual ha sido todo mi trabajo para que veáis de forma una experiencia o sea de forma experimental o sea de forma práctica que podáis ver de forma práctica como funciona la narración de un juego de rol que veáis realmente decir anda es que aquí nosotros tomamos estas decisiones y tú realmente no tenías pensado que hiciéramos esto ya pero fijaros como yo tenía esto así montado para esta información que sacasteis aquí yo no pensaba que la sacarais aquí pensaba que la cogierais en otro momento en otro lugar pero me adapté para que veáis como funciona la preparación de la partida como he creado los personajes como os he planteado las escenas como habéis tomado ciertas decisiones que veáis como funciona una partida por dentro ese es el bono estoy encantadísimo con el bono porque además jugar una partida con los que os apuntáis a educarrol después de pasarme cinco semanas con vosotros enseñándoos a dirigir partidas de rol luego jugar una partida con vosotros va a ser una verdadera gozada así que pues pues esto 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 es todo todo esto este curso este curso lo tengo valorado más o menos o sea cuesta cuesta unos 315 euros lo que pasa es que lo tengo ahora con una oferta del 50% a todos los que habéis venido al webinar y en estos les digo que empieza el miércoles hasta el miércoles lo tengo súper rebajado al 50% es una inversión de solo solo 100 150 150 157 solamente 100 157 euros y y nada os voy a dejar el os voy a dejar el os voy a dejar en el chat el enlace a el enlace al al botón por si por si queréis por si queréis por si queréis apuntaros y y deciros deciros eso que a ver un momentito que es que mientras lo hago me cuesta me cuesta pensar en lo que digo os voy a apuntar el botón por si queréis apuntaros ahí en el chat y os voy a poner también os voy a poner también el enlace a el enlace a la página de de educarrol para que le podáis para que le podáis echar un un vistazo si si queréis y ahí está ahí está detallado todo todas las fechas de las fechas de los las fechas de las clases ya os digo empezamos el miércoles que viene el día 20 de mayo a las 5 de la tarde hora de Madrid empezamos con el primer módulo y vamos a tener un módulo cada semana no recuerdo ahora mismo tengo por aquí el calendario el segundo módulo es el 27 de mayo el siguiente el 3 de junio el 10 de junio y terminamos el 17 de junio y ya una vez que hemos acabado el 17 de junio pues para ese fin de semana o para la semana siguiente preparamos la la partida de rol y preparamos también una sesión de preguntas y respuestas en la que os enseño todo lo que en la que os enseño todo lo que hay detrás de una partida de rol lo que os digo de super oferta hasta el miércoles a 50% por un solo pago una sola inversión de 157 euros está ahí dentro de lucarrol y si no podéis pagar también a plazos dos pagos mensuales de 82 euros o tres pagos mensuales de 56 euros la verdad es que bueno yo lo veo yo que sé lo que es educarrol lo que son los juegos de rol y lo que lo que vamos a aprender aquí es una ganga de verdad luego lo digo que es un chollazo y y nada más que que estamos a punto de empezar que ya hay unas cuantas hay unas cuantas hay unas cuantas mujeres apuntadas apuntadas que vamos a empezar el miércoles y que y vamos que estamos deseando estamos deseando empezar hay por aquí hay por aquí un montón de mensajes en el chat que no he visto voy a mirar a ver si mira Mer me dice que todavía se acuerda de algunos de algunos antagonistas a los que se han enfrentado en alguna de las partidas que han jugado conmigo que soy un artista bueno gracias por lo de artista la verdad es que sí ya lo digo que no tampoco es que o sea son muchos años de experiencia son muchas partidas las que he narrado y muchas partidas las que he jugado y y hay veces que sí que salen salen antagonistas salen personajes no jugadores como decía Zana o sea personajes secundarios de la de la historia que son memorables realmente o sea que es que te acuerdas de ellos después de hoy os acordáis el tipo aquel tal porque porque has hecho una interpretación muy buena porque le has puesto una voz característica o porque cayó simpático o porque era un malo muy malo que es que se las hizo pasar canutas durante mucho tiempo ¿sabes? hay personajes que hay personajes que de verdad que que marcan mira me pregunta pregunta Otaru que si puedes crear que si puedes crear una partida de rol de algún libro o peli por los derechos de autor y demás mira sinceramente mientras no la quieras vender yo creo que no vas a tener problema si tú te juntas un día con tus colegas y les dices mirar chavales se me ha ocurrido que vamos a jugar una partida ambientada en Hogwarts de Harry Potter porque es que todos somos muy fan de Hogwarts y montamos una partida de Hogwarts y tenemos la casa de Litherin la casa tal pues hombre mientras no sea una partida que tú prepares una historia que prepares que luego pretendas colgar en la red para que la gente la vea o venderla o algo por el estilo pues no vas a tener ningún problema para jugar con tus colegas no vas a tener ningún problema oye que la quieres sacar para venderla pues le cambias los nombres y le cambias un poco la ambientación y no en la escuela de magia de Hogwarts te inventas un nombre diferente y es lo mismo también es una escuela donde se estudia magia y ya está pero que eso que en cuanto a derecho de autor siempre y cuando no vayas a hacer negocio con ello yo creo que realmente no vas a tener no vas a tener problemas mira lo decía Marta por aquí que puedes hacer partido de lo que quieras y luego sí realmente o sea que realmente realmente hacer partidas puedes hacer partidas de lo que te dé la gana es una cosa que vamos a vamos también a trabajar mucho en Educarrol que es que realmente lo que tú quieras o sea dragones y mazmorras pues dragones y mazmorras pero es que me apetece a mí narrar una partida ambientada en la Roma de los emperadores en la que hay dos o tres personajes que son detectives y suceden cosas en la Roma de los emperadores y resulta que hay desapariciones o hay robos o hay cosas por el estilo y los personajes se dedican a investigarlos y ahí puedes meter las tramas que te dé la gana las subtramas llevarlas a donde tú quieras a salirte de la historia real y meter personajes metes a Nerón o el emperador Calígula ¿sabes? y metes ahí personajes históricos pero luego resulta que hay un trasfondo sobrenatural ahí porque hay una secta chunga que está haciendo cosas raras a ver entonces puedes ambientar las partidas donde te dé la gana y puedes contar lo que te dé la gana o sea el potencial realmente o sea este es uno de los puntos fuertes del potencial educativo tú coges a tus chavales y les montas una partida ambientada a la antigua Roma y van a aprender de Roma en dos semanas solamente haciéndose los personajes van a aprender de la historia de Roma que los flipas es que es eso es alucinante entonces realmente puedes montar historias las que tú las que tú quieras o sea las que tú quieras y ya os digo jugar a mí me encanta cuando hay alguien es muy cómodo yo me invitan a jugar y me dice fulanito oye que he preparado una partida de esto pues yo llego y no tengo ni que saber jugar yo llego y digo venga vamos a hacer un personaje me dijo un personaje y juego con ese personaje no me tengo que preocupar de nada más solo de interpretar mi personaje pero dirigir una partida es mucho curro tienes muchas cosas en la cabeza muchas cosas que preparar pero mola todo el trabajo de investigación que haces y de creación para crear la historia los personajes y luego todo el curro que tienes de involucrarte en la historia de hacérsela llegar a los jugadores lo de dirigir partidas es una gozada que no os podéis imaginar lo que mola dirigir partidas es realmente así que oye si queréis aprender a dirigir partidas no perdéis la oportunidad porque porque vamos o sea por una inversión de solo 157 euros el curso educa rol de verdad que es que os va a enseñar todo lo que necesitáis para poder dirigir partidas de rol y no solamente pasar un tiempo de calidad increíble con tu familia con tus hijos con tus amigos es que los adultos también jugamos a rol ¿vale? hay que jugar con tus amigos o sea las horas de diversión que tienen que hay un valor que se me ha pasado contaros sobre los juegos de rol no hay cosa más barata que un juego de rol es que dos dados un lápiz y una hoja de papel y todo se juega aquí y no necesitas más realmente entonces en esencia no necesitas nada más que alguien que cuente una historia y que se la cuente a unos a unos personajes que interactúen con ella entonces lo de los beneficios de los juegos de rol es que no tiene fin yo os estaría hablando toda la noche de lo que me gusta en los juegos de rol así que nada solamente eso que de verdad que os apuntéis que es que si si queréis aprender a dirigir partidas de rol el curso EducaRol es para vosotras o sea lo vais a pasar de miedo lo vamos a pasar genial y y vais a aprender eso todo lo que necesitáis para hacer unas partidas vamos y voy a estar yo además siempre con vosotras ayudándoos acompañándoos en el camino entonces para vuestra hombre no estaré jugando la partida con vosotras cuando estéis enfrentadas a la mesa de jugadores ahí con con todos vuestros papeles preparados y vuestros dados y vuestras cosas ahí estaréis un poco solos ante el peligro igual que estamos todos son las son las 100 primeras partidas luego se le coge se le coge tranquillo no pero en serio o sea si queréis realmente si queréis realmente aprender a dirigir partidas de rol aprender a narrar que es una gozada y y tiene un valor tiene un valor tremendo educativo psicológico con los chavales o sea incluso los mayores el trabajo que hacemos los mayores metiéndote en otros personajes en situaciones usando la imaginación la creatividad que es alucinante de verdad que no no perdáis la oportunidad porque vamos lo vamos a pasar de maravilla y ya os digo él mira dice dice Mer que es brutal y súper inmersivo es que es eso es otra característica brutal que tienen los juegos de rol cuando cuentas luego cómo te ha ido la partida de rol la cuentas en primera persona la has vivido realmente esas situaciones es que entramos en la cueva y estaba oscuro y claro sonaba el ruido aquel qué miedo tío es una cosa yo de verdad los juegos de rol no me voy a cansar nunca de recomendarlo porque son una maravilla así que nada más que estoy encantadísimo de que hayáis de que hayáis venido a verme y me hayáis estado escuchando este rato largo que llevamos aquí una hora una hora hablando y que de verdad encantado que me ha encantado que hayáis venido que espero que os haya servido de mucha ayuda lo que os he contado acerca de de la creación de historias y y oye aprovechar la oportunidad y si os mola es todo el roleo si queréis aprender a dirigir a preparar vuestras partidas apuntaros a educarrol porque es que lo vamos a pasar lo vamos a pasar fantástico fantástico de verdad no sé si alguien me quiere decir algo así para acabar o algo alguna cosa o lo que sea antes de cortar darte las gracias a mí me ha servido muchísimo muchísimas gracias y nada nada cuánto me alegro de verdad que guay que eso que nada que muchísimas gracias a vosotras de verdad por haber venido que que muchas gracias y que espero y que espero veros dentro de espero veros dentro de educarrol de verdad y y nada que nos vemos que nos vemos que nos vemos pronto Mer pórtala ah hola Encarnas no sé si te había saludado antes